Este vídeo está dedicado a las protowars, o las placas de test o pruebas que se suelen utilizar en institutos, en formación y en centros de enseñanza principalmente. Las mismas tenéis de diferentes tamaños, este es de un tamaño medio, esta se fabricaba hace ya unos 25 años aproximadamente, supongo que a día de hoy todavía se fabricará. Las tenéis más pequeñitas, más cuadradas, más grandes, hay otras que son como 4 veces esta placa, ya digo, depende de lo que os queréis gastar y de lo que queréis invertir en ellas. Esta ya comentado es una placa bastante antigua, tiene ya como 28 años aproximadamente, y bueno, en todos estos años prácticamente el tema de las protowars no ha cambiado mucho. Las mismas se suelen basar en una línea lateral, todo esto sería un mismo cable, que es por donde alimentaríamos positivo y negativo. La otra línea la tenemos aquí arriba, que sería otra línea de alimentación, y luego las líneas laterales las tenéis que se forman por 5 contactos y están separados un contacto de otro. O sea, una línea, otra línea, otra, ya veis que tenemos para insertar un montón de líneas. Estas principalmente se utilizan cuando tenemos que insertar, por ejemplo, circuitos integrados, los colocaríamos de esta manera, alimentaríamos el circuito integrado desde la línea de positivo o negativo, depende de donde la hayamos colocado, a una de las patillas, y desde la otra línea de positivo o negativo a la otra patilla. Y luego posaremos las diferentes combinaciones de piezas que queremos insertar. En cuanto consejos que os puedo dar es que las piezas que queráis insertar tienen que ser piezas nuevas, o sea, piezas a estrenar. Por ejemplo, resistencias, diodos, condensadores, pero ya digo, piezas que sean nuevas, que no hayan tenido soldadura en sus terminales. El tema es que si insertáis componentes que ya han sido utilizados, por ejemplo este, que tiene restos de estaño, restos de soldadura, componentes ya viejos, que las patillas estén ennegrecidas, oscurecidas y demás, toda esa porquería se va a ir acumulando en los diferentes contactos que tiene la protoboard, y los mismos, con el tiempo, al cabo de un año o de unos meses, pues acabarán haciendo mal contacto. Vosotros pincharéis, por ejemplo, una resistencia que tiene que ir entre la patilla 2, ¿ves? Esta por ejemplo estaría dañada. No deja insertar la resistencia fácilmente, uno de los contactos, queremos insertarlo entre dos patillas, por ejemplo, y veremos que los contactos internamente se han dañado, y nos cuesta mucho insertar la resistencia, o cualquier otro componente. Por ejemplo, en este caso, vamos a mirar de insertar un diodo, ya digo, solamente son ejemplos, intentamos pinchar los mismos. Un consejo bueno que se puede dar es que intentéis pincharlos, pues por ejemplo, con unas pinzas. Ayuda bastante, y os aseguráis de que entra bien el componente y hace buen contacto. El principal consejo es el que os he dado. No utilicéis componentes que sean reciclados, que ya han salido de otros montajes, que tengan restos de estaño, porque lo que vais a hacer es que vais a dañar la protoboard, o componentes, por ejemplo, que se hayan recortado sus patillas, y el corte no sea perfecto, también pueden dañar la misma. En cuanto a los cableados, lo suyo es utilizar cableado rígido. No utilicéis cableado flexible. Tenéis que utilizar cableado rígido, el típico, por ejemplo, utilizado por las compañías telefónicas, o sea, las compañías de telefonía. Tenéis cableados de colores variados, cables multipar, o el típico cableado que utilizaríamos dentro de casa para cablear nuestro teléfono. El metal, el cobre de los cableados, tiene que estar brillante, ya que si está oscurecido, realizará mal contacto. Todos esos, por ejemplo, para un montaje de 6-7 piezas, 10, pues no tiene mayor importancia. Pero cuando trabajamos con circuitos integrados, y tenemos prácticamente toda la placa llena de cableados, pues la importancia es bastante. Toda esta porquería es un mal contacto que realizará la protoboard. Lo hemos introducido ahí, pero al final nos acabaría fallando, cosa que no es lo que queremos. Lo mismo que, no dejéis los cablecillos excesivamente cortos, como sería este caso, tienen que tener una distancia, más o menos, de unos 8 milímetros aproximadamente, ya que los cortos pueden hacer mal contacto. Y en el momento que las puntas, ya digo, son cortas, o están enlarecidas, eliminad la misma, y peláis y dejáis el metal completamente de color brillante, de color cobre, para que realice buen contacto. Lo dicho, las pinzas es lo mejor para insertar los componentes, que el metal de los mismos asome, o sea, que tengamos más o menos unos 7-8 milímetros aproximadamente, y es lo mejor para conservar la protoboard. Lo mismo de mantenerla limpia, no forzarla con determinados componentes, si el componente es excesivamente grande, pues no meterlo, la patilla tiene que ser del tamaño de los agujeros de la protoboard, no intentéis insertar componentes muy grandes, ya que os cargaréis la misma. Y con estos pequeños consejos, pues nada, la protoboard os puede durar muchos años. Ya digo, son placas que se utilizan para temas de formación, yo personalmente dejé prácticamente de usarlas cuando dejé de estudiar, ya hace muchísimos años, y a día de hoy, pues la verdad es que no las utilizo, pero bueno, era un tema que me habéis consultado en el vídeo, cuáles eran los mejores consejos que os podía dar. Luego otro consejo, si la vais a usar para temas de formación, y tenéis pensado hacer varios cursos de electrónica, pues no compréis una protoboard pequeña, compradla una, el doble de esta, por ejemplo, unas que hay en cuadrado, que son más grandes, y la verdad es que dan bastante más resultado, ya que estas a la larga, al final se acaban quedando pequeñas, y tendréis que ampliarla. Yo en su momento tuve que ampliar con una protoboard doble de tamaño que esta, y tuve que hacerle un pequeño invento al entrenador digital, al programador digital, donde tenía insertada la misma. Y bueno, ya para culminar el tema del vídeo, ya que os estaréis preguntando dónde está sujeta la protoboard, pues nada, vamos a verla, y finalizamos el vídeo. La protoboard, sencillamente, la tengo conectada, o la tengo insertada, en lo que era el entrenador digital, que yo utilizaba, en la época, que estudiaba en formación profesional. El mismo, pues, alimentaba de voltaje de corriente continua, una fuente regulable, tenía una fuente de 5 voltios, fija, la regulable llegaba hasta 17 voltios, tenía un generador de impulsos, con salida en positivo, para poder alimentar la placa, podía seleccionar hasta 1 hercio, o hasta 9 kilohercios, y nada, tenías los diodos LED, que a través de un transistor, si les dabas señal positiva, se iluminaban, y los interruptores, en los que dabas, señal positiva, o señal negativa, un 0 o un 1 lógico. Pues nada, hasta aquí el tema de las protoboard, espero que os haya gustado, que para los que tenéis dudas sobre este tema, los 4 consejos que he podido dar, os sirva de utilidad, y nada, lo de siempre, un saludo, y que sigáis visitando la web y los vídeos, roe para tú mismo.